hola estimado como te va un gusto saludarte gracias por estar del otro lado bienvenido a mi canal atp reparación de electrodomésticos en youtube hoy estamos comenzando un tema nuevo por decirlo así en nuestro canal en lo que hace referencia a explicar diferentes procedimientos al respecto con las nuevas tecnologías que justamente fueron innovando en lo que hace referencia a los electrodomésticos en general en la argentina aproximadamente hace unos 8 10 12 años como mucho ya estaba implementándose los primeros modelos en lo que hacía referencia a diferentes tecnologías y en el día de hoy ya a 2024 estamos inundados de esta famosa palabra no esto de esta tecnología inverter que básicamente está relacionado a los niveles de eficiencia a lograr que los sistemas funcionen de manera eficiente bajando el consumo eléctrico básicamente es eso lo que queremos o lo que se pretende con esta tecnología como tal en la actualidad se implementa para diferentes electrodomésticos bien sea lavarropas bien sea heladeras y también bien sea aires acondicionados en donde de repente cuando llega el verano te chocas con estas opciones vas a ir a una casa de electrodomésticos y te van a dar las diferentes opciones mira tenés este que es el convencional y esta que es la nueva tecnología inverter en donde te van a dar un montón de tips al respecto de bueno las diferentes características positivas que tiene el sistema como tal en donde también te va a decir que aumenta muchísimo la eficiencia y reduce considerablemente los costos energéticos es decir pagas menos de luz al finalizar el mes en curso esto es cierto si es una opción muy factible en esta opción de justamente buscar que de repente nos vengan menos en la boleta de luz a fin de año es una opción muy factible al respecto a la hora de comprarlo ahora que tan factible en relación al tiempo es comprar hoy en día un equipo inverter en donde de repente es caro de reparar básicamente esta es la principal contra que tiene estos modelos al respecto es muy caro de reparar y hay veces que es muy difícil de localizar la repostería o el técnico específico para poder reparar al respecto dada ya esta pequeña introducción sobre esto de tecnología inverter y convencional y demás cuestiones que voy a orientar a vos mecánico y a vos usuarios si es que de repente querías interiorizarte cómo funciona la tecnología inverter en diferentes características específicas pero eso sí características específicas no tan técnicas o teóricas porque porque vos que estás mirando el vídeo del otro lado no te gusta leer hacete cargo como le digo a nuestros alumnos siempre que es lo que pasa estamos atravesando momentos en el que de repente queremos todo rápido todo ya y queremos entender fácil cómo funciona la cosa el tema es que no hay aportes de diferentes docentes o mecánicos que lo digan conciso o fácil la idea del día de hoy es solamente y acá me hago cargo de esto solamente orientarte en las diferencias entre el sistema de aire acondicionado inverter y el sistema de aire acondicionado on off o sea cómo funcionaba antes y cómo funciona ahora con la nueva tecnología las diferencias que hay entre ambos sistemas al respecto lo vamos a hacer en una representación en diagramas para que puedas justamente comprender cómo es el procedimiento solamente eso no vamos a tocar lo que es la parte electrónica específica eso lo vamos a ir desarrollando conforme al paso del tiempo para aquellas personas que se quieran sumar justamente a nuestro canal y que tengan un conocimiento previo en lo que hace referencia a electrónica ¿por qué digo esto? porque para saber o conocer sobre la tecnología inverter tenés que saber electrónica no hay mucho más para buscarlo porque si no te vas a frustrar es así o sea te vas a frustrar cuando uno comienza a hablar y a interiorizarse más en el tema tengo muchos alumnos en los cursos ATP que de repente quieren aprender sobre esta tecnología pero ¿qué es lo que sucede? para aprender sobre esta tecnología necesitamos un conocimiento previo sobre electrónica o sea sobre lo que son los capacitores, sobre lo que es una resistencia, sobre lo que es una resistencia SMD sobre lo que es una frecuencia, cómo se mide una frecuencia, qué es un ciclo, qué es una inductancia, una impedancia que es un osciloscopio, o sea diferentes cuestiones esenciales y vitales para poder comprender la tecnología inverter específica pero, pero todavía no llegamos a eso te digo que está bueno esto ¿sabes por qué? porque yo hoy te voy a mostrar la diferencia entre ambos conceptos y te voy a dar algunos tips para vos mecánico que estás a 45 grados ¿sí? a la sombra en pleno verano en un aire acondicionado que estás colgado de 4 metros o arriba de un techo que te pega el sol de frente en donde de repente tenés que dar una solución porque el cliente está apurado y necesita que vos le soluciones un aire acondicionado inverter a ver, seamos prácticos vos no te vas a ir con un osciloscopio a 4 metros de altura o con un osciloscopio acá y con el manómetro acá y con la computadora acá colgado a 4 metros conectando todo para que podamos verificar si es que la placa electrónica anda o no a ver, seamos realistas, eso no se va a hacer nunca salvo que llegue a haber algo compacto de utilización que de repente hasta termina siendo impráctico igual por el procedimiento que se hace entonces yo lo que te voy a mostrar hoy es básicamente las diferencias entre un sistema y el otro y lo que vos podés llegar a hacer en un equipo inverter colgado a 4 metros de altura o arriba de un techo en la casa del cliente porque acá hay que diferenciar una cosa lo que se puede hacer en la casa del cliente porque está accesible y lo que de repente tenemos que hacer en el taller o en nuestra mesa de trabajo y en la tecnología inverter se nota mucho esto ¿por qué? porque lo único que vos podés llegar a hacer es tomar parámetros darte cuenta si los periféricos andan por ejemplo un ejemplo no funciona el motocompresor del aire acondicionado inverter pregunta ahí puede haber tres posibilidades de falla no funciona porque la placa de potencia no lo está alimentando no funciona porque los cables entre la placa de potencia y el motor están cortados, deteriorados se han deteriorado producto de la temperatura exterior ahora va a generar algún problema o algún roce algo por el estilo que cortó algún cable muy raro a la vez o por último es el motor entonces esas tres preguntas es la que vos tenés que solucionar para eso existen diferentes maneras o módulos para poder probar los motores ¿qué es lo mejor que podés hacer? llegar a la casa del cliente desconectas el motor inverter le conectas el módulo de prueba al motor inverter del aire acondicionado y lo probás directo si directo funciona y las señales de retroalimentación andan significa de que el motor está bien que el problema es electrónico la parte de potencia o la parte de señal de la unidad de evaporadora de adentro ahí hay algún inconveniente al respecto lo más probable es que el IPM sea el que está generando el inconveniente entonces ahí es donde vos tenés que proceder bueno, ¿qué hacemos? ahí es donde vos tenés que proceder a extraer la placa para poder verificar o sacar el equipo completo para poder verificar el taller pero el cliente apura porque hace calor todo eso es lo que vos tenés que tener en cuenta a la hora de tener la consideración de la reparación de los equipos inverter hasta dónde podés llegar en la casa del cliente y hasta dónde podés llegar en tu taller que es lo más específico al respecto bien, mis videos no son cortos si vos querés aprender preparate el mate como yo hago porque esto amerita de tiempo estamos transitando momentos en el que de repente todo el mundo quiere aprender en 10-15 minutos y la verdad para mí y a la vieja escuela no es así esto es para disfrutarlo es para poder aprenderlo ¿por qué? porque de este lado hay personas que justamente dedicamos nuestro tiempo para que vos puedas aprender del otro lado así que merecemos un poquito de estos 15, 20, 30 minutos de tu vida para aprender cosas tan importantes como ahorita desde ya te digo que podés sumarte a nuestro canal ATP Reparación de Electrodomésticos en YouTube el que estás mirando ahora le haces clic en la campanita para poder acceder y ver todos los videos ya estamos rondeando esos 150.000 suscriptores que les agradezco desde ya esa predisposición que siempre tienen y por acompañarnos hace ya 4 años en la actividad y por otro lado justamente a vos por estar viendo tu tiempo que es algo muy importante vení conmigo que lo vamos a ver juntos aire acondicionado inverter similitudes y diferencias con respecto a lo que es un aire acondicionado convencional el aire acondicionado convencional se llama on-off ¿por qué es on-off? porque enciende y apaga enciende y apaga ¿qué enciende y apaga? el compresor exterior la unidad condensadora la unidad que está afuera cuando vos pones un seteo de temperatura en el aire acondicionado convencional cuando llega a la temperatura deseada lo que hace es cortar el compresor afuera después de un determinado tiempo vuelve a encender otra vez de vuelta y ahí lo mantiene on-off on-off ahora ¿qué es lo que pasa? ¿cuál es la diferencia con respecto al aire acondicionado inverter? no para de la misma manera que lo hace el aire acondicionado on-off es decir no es que enciende y apaga enciende y apaga enciende y apaga lo que hace el aire acondicionado inverter es modificar en rampa su velocidad de compresión es decir empieza de a poquito el compresor a girar cada vez más rápido más rápido más rápido más rápido y aumenta la velocidad para lograr buen caudal de frío y poder justamente inyectar buen caudal de frío a lo que hace referencia a la habitación por ejemplo pero cuando llega a la temperatura deseada no es que corta sino que lo que hace es va bajando la velocidad y queda en relente girando despacito ahí aguantando queda como regulando cuando estás en el semáforo en rojo cuando vuelve a censar que de repente otra vez de vuelta la temperatura se disparó por aperturas de puerto porque hace mucho calor vuelve de vuelta a darse cuenta el sensor que está en la unidad evaporadora interna le dice a la placa electrónica che aumentame la velocidad porque acá hace calorcito y vuelve nuevamente a aumentar la velocidad el compresor de esa manera mantiene ¿por qué es más eficiente? porque el aire acondicionado de inverter nunca para para empezar y segundo esa rampa que tiene de aceleración y de desaceleración hace que el sistema consuma mucho menos ¿viste cuando el aire acondicionado convencional arranca? se siente como un titileo en la luz como que encendió o cuando la heladera arranca por ejemplo se siente como un pestañeo en la luz bueno eso se llama par de arranque si sumas la cantidad de veces que tac 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 que va arrancando si lo sumamos durante 24 horas por ejemplo esos par de arranque tienen un determinado consumo que es el que se ve en la boleta de la luz entonces ¿qué es lo que sucede? lo que se tiende a evitar es que toda esa sumatoria de arranques del compresor que tiene un valor elevado de arranque como tal ¿qué es lo que sucede? vuelve a tener en cuenta esta opción que de repente no está bueno sumar toda esa cantidad para la boleta de la luz o sea que viene muy caro entonces el sistema inverter como no tiene esa parte agresiva de arrancar el compresor ¿sí? sumado a que es totalmente electrónico hace que el motor sea muy eficiente que el sistema sea muy eficiente entonces para que vos me entiendas lo vamos a representar de esta manera acá yo puse en el primer cuadrante 220 volt a 50 hertz aquí en Argentina tenemos esto 220 volt 50 hertz si estás en otro país puede ser 110 volt en 60 hertz las diferencias específicas de cada uno de los países al respecto básicamente esto sería el enchufe donde vos vas a enchufar el aire acondicionado ¿sí? este primer cuadradito hace referencia a eso es donde vos vas a estar enchufando el aire acondicionado al respecto fíjate que el aire acondicionado acá está funcionando con corriente alterna si nosotros teníamos el aire acondicionado convencional funcionaba funcionaba con 220 volt con capacitor el aire acondicionado que era on off o sea que yo te acabo de decir esta tecnología ya sería la tecnología vieja por decirlo de alguna manera que de repente no se implementó más ya está quedando un poco en desuso ¿sí? y esta la inverter que hace referencia a esta nueva tecnología esa innovación al respecto es la actual por lo tanto nosotros ya sabemos cómo funciona esta parte de acá simplemente lo que yo te quería comentar era que con estos 220 volt con un capacitor hace encender un aire acondicionado on off activa el motor o sea que era la actividad del compresor o el motocompresor lo activaba de esta disposición en la actualidad por ramos solamente se está ofreciendo o se tiende a ofrecer más la tecnología inverter si bien se siguen fabricando los on off ya estamos en un proceso de cambio dale un par de años más y va a ser todo inverter lo cual es específico por lo tanto tu formación tiene que ser específica tenés que saber electrónica entonces ¿qué es lo que pasa? en el aire acondicionado inverter como tal tenemos esto que te comentaba yo de la rampa que acelera y desacelera el motor está perfecto es muy sencillo de aprender sí pero ¿cómo hace ese procedimiento? ahí está la cuestión netamente electrónica vení conmigo 220 volts a 50 hertz en la placa electrónica del aire acondicionado vas a encontrar dos una placa electrónica que es la de señales que está en la unidad de adentro la unidad evaporadora la que va dentro de la habitación y en la que está en la unidad condensadora o sea afuera de la habitación es la unidad de potencia ¿sí? o sea ahí es donde se maneja toda la potencia al respecto todas las señales hacia el motor o el compresor y demás cuestiones entonces tenemos una fuente de alimentación de 220 volts en 50 hertz esto es constante no se puede cambiar vos no podés cambiar ni los 220 volts ni los 50 hertz porque eso es una constante que te entrega el servicio eléctrico dentro de la placa electrónica o ¿qué es lo que pasa dentro del sistema? pasa lo siguiente pasa por un puente rectificador un puente rectificador se utiliza para rectificar la corriente alterna en corriente continua o sea de corriente alterna en corriente directa corriente continua ¿bien? ¿qué voltaje? 310 volts de corriente continua a 305 aproximadamente o sea que tomamos esa fuente de alimentación la rectificamos a corriente continua a 310 volts aproximadamente luego de esta rectificación va a pasar por un módulo que se llama IPM el módulo inteligente de potencia electrónica neta ¿qué es lo que hace este módulo inteligente de potencia? él va a tomar esta corriente continua a estos determinados valores y lo que va a hacer es volver a rectificar justamente esta corriente continua a una corriente alterna pero en elevadísimos valores de ciclo entre 90.000 y 150.000 ciclos por segundo lo que va a hacer esto es que este IPM mande las señales eléctricas a esta frecuencia al motor entonces de esta manera el motor va a estar funcionando a elevadísima frecuencia fíjate vos 150 ciclos por segundo y acá teníamos 50 Hz o sea fíjate vos la diferencia que hay entre que se toma la alimentación a donde sale del IPM como tal el IPM el módulo inteligente de potencia básicamente es el que hace funcionar el motor para que vos me entiendas clarita la cuenta entonces de esta manera el IPM va regulando la frecuencia del motor a 90.000 ciclos por ejemplo gira más despacio cuando empieza a aumentar esos ciclos empieza a aumentar la velocidad de el motor como tal básicamente es esa la situación así es como funciona el sistema inverter al respecto lógicamente que yo te lo hago muy sencillo pero acá tenemos muchos componentes electrónicos para llegar a estos valores y para poder implementar ¿qué es lo que puede fallar acá? puede fallar que no esté funcionando el puente rectificador por lo tanto como no genera puente rectificador no se genera esta de voltaje por lo tanto no llega al IPM por lo tanto el motor no gira ahí tendríamos un problema puede pasar que el módulo IPM que es el que más falla pueda llegar a generarse que reciba los 310 volts en corriente continua pero no esté funcionando de la manera correcta por lo tanto no genere la frecuencia de trabajo para que el motor gire por lo tanto tampoco funciona al respecto o sea que acá en esta parte a grandes rasgos es donde puede llegar a tener problema el equipo que tanta reparación podés hacer vos a 4 metros de altura con 45 grados a la sombra o arriba de un techo muy poco lo único que vas a poder hacer es extraer de última la placa electrónica para poder llevarla a tu banco de prueba que tenés que tenerlo preparado con diferentes componentes para emular y engañarla en algunos sensores o si no tenés que sacar el equipo completo para llevarlo a tu taller y ver si lo podés reparar allá viste que no era tan fácil bueno ahora bien qué es lo que se puede hacer teóricamente o técnicamente como más fácil para verificar dónde está la falla vos tenés que separarlo siempre acá en esta parte tenés que separarlo de acá para atrás o de acá para adelante o sea si no gira el motor por ejemplo o es el motor o es la parte de potencia del IPM o lo que fuera la parte electrónica del módulo de potencia o sea de acá para atrás si es de acá para atrás sonaste hay que reparar la placa electrónica o verificarla al respecto saca hace mulazo saca el equipo completo ahora de acá para adelante yo me puedo dar cuenta si el motor funciona me puedo dar cuenta al respecto si se puede cómo se puede viene un módulo para poder conectar de manera directa el motor allá arriba a 4 metros a 45 grados la sombra en donde de repente vos con el módulo podés verificar si el motor gira o sea lo vas a hacer girar para verificar si es que anda como hacíamos en la vieja escuela que conectábamos 220 derecho al motor para ver si es que funcionaba bueno en este caso se conecta primero el módulo para hacer girar el motor si el motor gira y el sistema tiene gas y está todo bien no te queda otra que verificar de acá para atrás es el IPM es la conversión del puente rectificador es la placa electrónica o la conexión entre la placa de señales que está adentro con respecto a la placa de afuera la de potencia algo de eso está pasando pero por lo menos sabés si el problema está de acá para acá o de acá para acá porque de acá para acá tenés que sacar el equipo la placa electrónica emularlo lo que fuere de acá para adelante bueno si no funciona el motor hay cremóbulo de prueba ya sabés que viene por parte del motor compresor ya estás un poco más certero al respecto eso por un lado es lo que llegas a poder hacer en la casa del cliente cómo funciona la conectividad entre unidades y unidades vos cuando tenés el aire acondicionado inverter en la unidad adentro vas a tener un ejemplo sería este este es uno de todos y este es otro esta es la unidad interna y esta es la unidad externa dentro de la unidad dentro de la unidad interna tenés línea neutro S y tierra ¿está? esos cuatro cables la otra la das para afuera línea neutro S y tierra no hay mucho más para buscarle ¿cómo era antes? esto es sin inverter ¿cómo era antes? antes acá yo te hice las dos diferencias fíjate que este es el on off teníamos línea neutro 1, 2 y tierra por ejemplo un área acondicionado frío calor línea y neutro para poder alimentar la parte del compresor 1 alimentaba el forzador por ejemplo y 2 alimentaba la electroválvula ¿sí? o la válvula inversora ¿bien? y tierra era la puerta de tierra al respecto ¿qué es lo que se modificó acá? fíjate que acá tenés S no tenés ya 1 y 2 como antes tenés S ¿y qué es S? ¿para qué necesito ese cable de S? yo acá te lo voy a explicar para que vos me entiendas nada más es gráfico esto no tengo una sensatez exacta de cuáles son los gráficos tendría que verlo pero yo quiero que vos me entiendas simplemente a qué llegamos fíjate lo siguiente este cable de S hace referencia a señales señales de frecuencia frecuencia señales de frecuencia que de repente manda la unidad evaporadora la que está adentro a la unidad externa la unidad condensadora por ahí se comunican es un hilo conductor cuando la unidad de adentro necesita que la unidad externa de afuera prenda el compresor por ejemplo le manda una determinada señal la de afuera la procesa y dice ah querés que prenda el compresor prende el compresor cuando de repente quiere que prenda el forzador por ejemplo le manda otra determinada señal distinta a la anterior para que no se mezcle entonces ahí la placa exterior la de potencia ah querés que prenda el forzador lo prende vos invertiste y querés calor por ejemplo aunque se hace frío querés calor en la unidad la placa de adentro le manda otra frecuencia a la unidad de afuera la unidad de afuera la procesa se da cuenta y activa la parte de inversión ¿si? que es una válvula automática la válvula inversora que tenemos en la actualidad básicamente cumple la misma funcionalidad ¿si? para invertir la parte de calor y de frío entonces ¿qué es lo que sucede? ahí es donde vos tenés que darte cuenta qué es lo que hace ese que manda justamente estos valores de señal o de frecuencia entre equipo y equipo se comunican se llaman señales de retroalimentación o feedback de lazo cerrado si no hay comunicación un equipo con el otro no sabe qué hacer entonces no funciona ¿bien? para que vos me entiendas cómo es la cosa lo trasladamos en un ejemplo fíjate por ejemplo una determinada frecuencia en un determinado tiempo hasta el infinito podría llegar a encender el forzador entonces cuando la unidad de adentro le manda a la unidad de afuera esta determinada frecuencia este donde tenemos la parte de potencia hace encender el forzador ejemplo ahora bien cuando la unidad de adentro manda otra frecuencia fíjate que acá es distinta es gráfico nada más hace encender el forzador interno por ejemplo ahora cuando la unidad interna manda otra señal o otra frecuencia yo hice una cuadrática acá por ejemplo hace encender el compresor y cuando manda otra señal totalmente distinta a todas las otras hace encender la parte de inversión o la válvula automática inversora bien de esta manera es como funciona o sea que a través de un cable de uno solo que es en la tabla de conexiones ese a través de ese cable mandan las diferentes frecuencias y se comunican el equipo de adentro con el equipo de afuera de esa manera saben que hacer al respecto por eso es muy importante vamos a borrar un poquito acá sí por eso es muy importante que vos tengas en cuenta que muchas veces las fallas que generan los equipos son las siguientes en cualquier tipo de instalación eléctrica existe el campo magnético el mecánico convencional que es lo que hace pone un conductor el famoso TPR o el tipo taller que es el cable negro con los cables más finos en la parte de adentro en donde acá tenemos un conductor otro conductor otro conductor otro conductor podríamos decir que acá podríamos poner L N S y tierra pero qué es lo que pasa acá L N están formando un campo magnético y ese campo magnético termina interfiriendo en parte a lo que es S y si de repente interfiere con S puede ser que me modifique cada una de estas señales que S tiene que llevar entonces hay veces que no se pueden llegar a comunicar y la tierra es muy importante en los modelos inverted para poder descargar esas parásitas justamente entonces qué es lo que pasa yo qué es lo que aconsejo en vez de hacerlo de esta manera yo lo que te puedo aconsejar acá al respecto es lo siguiente vos podrías utilizar por ejemplo ¿sí? por ejemplo uno con tres conductores suponete para línea neutro y tierra pero ese lo vas a pasar aparte ¿se entiende? ¿cómo quedaría en el mazo que vos pasas entre unidad y unidad? quedaría de esta manera este es el mazo dentro de este mazo van los dos caños ¿sí? esta es la hilación y acá va un caño un cuarto por ejemplo y acá va un caño de, qué sé yo de media y el cableado yo te aconsejaría que lo pases así por un lado el que tiene tres y el de S que lo pongas en el lado contrario acá ¿sí? entonces de esta manera este es el mazo de cañería ¿no? de esta manera lo que hace referencia el campo magnético de estos conductores no interfieren directamente sobre S para generar alguna de las fallas de comunicación entre unidad y unidad espero que te haya servido el procedimiento de cómo funciona el modelo inverter tomamos 220 volt de nuestro suministro eléctrico lo pasamos por un puente rectificador para tener 310 volt aproximadamente de corriente continua con esa corriente continua vamos a alimentar el IPM el módulo inteligente de potencia ese módulo inteligente de potencia va a pensar y va a aumentar la frecuencia de trabajo la va a regular a mayor frecuencia a mayor velocidad ¿para qué? para que el compresor en consecuencia pueda funcionar en los módulos que vienen vamos a ver por qué se llama módulo perdón por qué se llama compresor trifásico por qué tiene 3 cables al respecto a qué hacen referencia los aires acondicionados inverter full hay una diferencia entre un aire acondicionado inverter full con un aire acondicionado inverter solo el aire acondicionado inverter solo convencional solamente el motor es inverter pero los demás componentes son todavía con capacitor por ejemplo llámese la turbina interna y el forzador externo son con capacitor y el aire acondicionado full inverter hace referencia a que es todo inverter o sea la turbina interna el forzador externo y el compresor en lo particular para mí si vos podés tener la particularidad de poder darte cuenta antes de comprar un equipo me parece que lo más factible es comprar el que no es full inverter ¿por qué? porque de repente ahí solamente tenés una posible falla que es la del compresor pero lo demás o sea el compresor perdón el forzador externo y la turbina tal tensión interna se puede alimentar de manera directa con cualquier módulo de placa electrónica o convencional o sea que lo único que es inverter es el compresor en esos modelos ya cuando es full inverter necesitamos sí o sí ese módulo de placa electrónica que para poder hay mayores posibilidades de falla esa es la realidad hay muchísimas posibilidades de falla de un montón de sensores de un montón de componentes en lugares muy húmedos como tenemos en Argentina en donde de repente la tecnología o estas particularidades no se llevan tan bien con nuestro clima al respecto por eso es que fallan tanto los equipos y es muy caro de reparar es muy caro de reparar por eso están quedando también algunos en stand-by porque el cliente no lo puede costear todo eso está pasando hoy día a julio de 2024 ojalá el año que viene al mismo año al mismo mes diga esté haciendo un video totalmente distinto en el que diga la verdad ahora sí se puede trabajar sin ningún problema al respecto y es escasa la capacitación entonces como consecuencia se generan estas realidades viste te robé casi media hora de tu vida qué bárbaro pero lo lindo es que aprendiste algo me parece te voy a ver todo lo que no